Y aquí le informé que la Sala Regional del Tribunal Electoral aprobó nuevas sanciones al Partido Verde por haber violado la veda electoral en junio del 2021 al pagarle pues ahí a diversos influencers para que publicaran videos en favor de su partido en la noche del 5 de junio y la madrugada del 6 que era el día de las elecciones. Ayer se difunde ya la lista de estos influencers que fueron multados porque aceptaron dinero para hacerle promoción al Partido Verde. Entre ellos se encuentra, al que peor le fue, ahí lo tiene en pantalla, al actor Gabriel Soto. Él tiene que pagar una multa de 133 mil 437 pesos. También está la influencer de temas deportivos, Bárbara de Regil. Su multa también es severa de 86 mil 850 pesos, Juan Carlos. Te platico con los demás. Está Celia Lora, su multa disminuye, 11 mil 570. Raúl Araiza tiene que pagar 21 mil 830 pesos, que bueno, para él eso es lo que gana en una hora. Y Fernanda Moreno Palacios tiene que pagar 4 mil... Ah, quién es ella, ya sé, es como de un reality show ahí medio exuberante. Fernanda Moreno Palacios tiene que pagar 4 mil 481 pesos. Esos son los sancionados por andar haciendo promoción en veda electoral. Yo te voy a decir una cosa, creo que fueron muy condescendientes las multas. Muy, muy, muy condescendientes las multas. Oye, una Bárbara de Regil, 86 mil pesos, es como quitarle un pelo a un gato. O sea, al final del día es muy condescendiente este tema. Janet, fue mucho más lo que recibieron por hacer, por violar la ley durante la veda electoral. Fue mucho, mucho más lo que recibieron. Lo que les pagaron. Lo que les pagaron que la multa que se les está aplicando. En fin, ¿no? Es que yo creo que como que no hay referente, Juan Carlos. Es la primera vez que sucede algo, que sean temas digitales, que ellos no sean actores políticos. Entonces, como que costó trabajo poner esa sanción. Pero ahí los tiene, cuando menos ya los influencers tienen ese antecedente, para que tengan un poco de más cuidado con sus pronunciamientos en redes sociales.